Bueno, vamos a ir a un tremendo asalto, un asalto piraña en Mar del Plata, una patota, un ataque, otro más, ¿no? Por suerte este, no menos grave porque los golpearon y los robaron, obviamente, pero bueno, no hay que lamentar víctimas, porque ahora uno termina diciendo eso. Agradeciendo que no nos matan. Sí, bueno, están bien. Lo cierto es que estos dos chicos los asaltaron, los golpearon, les golpearon con botellas, un acto de cobardía, como siempre decimos, todo lo que es en patota. Ahí vemos las imágenes. Una cantidad de golpes reciben estos chicos. Estamos con nuestro compañero Pablo Costa, que está en Mar del Plata, y vamos a hablar con los vecinos del barrio para ver cómo está la situación en Mar del Plata. ¿Cómo va, Pablito? Hola, Maju, buenas tardes. Sí, llama la atención lasaña que tuvo esta patota con estos chicos en esta esquina. Estamos en Brown y Las Heras. ¿Ves ahí donde está el auto gris? Sí. Fue donde estaban estacionados estos chicos. Y ahí fue también donde los golpearon, obviamente. Ellos nunca se habían dado cuenta de lo que sucedió. Esto, vení, Javi, por favor. Esto pasó el día domingo. Ya volvían de bailar del sábado a la noche. Estamos con algunos comerciantes de la zona, gente que ha estado ahí, mientras les pido el testimonio. Hola, ¿cómo están? Ahí se acercan para aquí, por favor. Los chicos son Santiago, Tiago, que son de Buenos Aires, que siguen declarando que se iban a retirar, pero siguen haciendo la denuncia en la fiscalía. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Justo enfrente. ¿Fue tu marido el que vio lo que pasó ese día? Mi jefe. Mi jefe estaba acá a las 4 y media, 5 de la mañana, escuchó los bocinazos y, bueno, que estaban pegando. Claro. La gente mismo frenaba en ese momento porque veía lo que estaba pasando. Bocinazos. Claro. ¿Nos asistieron a los chicos? Tengo entendido que el cuidador de autos. Claro. ¿Llegó a una ambulancia, a la policía? No lo sé. ¿Pablito? ¿Esto es algo habitual? ¿Pasa generalmente? Pasa, pasa. ¿Acá en la zona? Una media insegura, hay muchísima gente de la calle, duermen en la calle, así que... ¿Antes se veía más policía? ¿Hay algo de policía? Antes se veía más, ahora no tanto. Nada. ¿Cómo le pega? Maju, te estamos escuchando. Sí, Pablo, yo quería preguntarle si esto suele suceder en temporada o si es un barrio por lo general inseguro. Digo, porque ella nombraba que duermen en la calle, que son chicos que por ahí van de vacaciones sin plata, duermen ahí, es gente de la zona. ¿O esto pasa en temporada? No, en invierno también pasa, o sea, hay muchísima gente, hay mucha gente en la calle, esta zona es insegura. Claro. Pasa todo el año, todo el año, no es algo de temporada. Todo el año. ¿Esta gente que decís que te referís que vive en la calle, pensás que tiene que ver con la inseguridad? No, no lo sé, pero bueno, es como que todo suma. Te da miedo. Ahora, da mucho miedo. ¿Se acercaron autoridades en algún momento? Por este caso de los chicos, no. Pablo, da mucho miedo ir caminando por la calle y pensar que se te pueden tirar así, 5, 6, 4, la cantidad que fuera encima. Sí, sí, que te agarre uno también, da miedo, pero es muy impactante la imagen. ¿A ella alguna vez la asaltaron ahí? Sí, seguro. Uno está desatento, no está prevenido contra estas cosas. ¿Te pasó algo alguna vez? ¿Tuviste algún hecho de inseguridad? No, acá no, en el negocio no, gracias a Dios no. ¿Pero la zona me decías que es insegura? ¿Conoces algún otro hecho que haya sucedido? Hace 3 años apareció un chico estrangulado, todo destrozado acá enfrente. Claro, lo que pasa es que, perdón Maju, lo que decía la señora que está en el móvil, que ahora entiendo nos está escuchando, esta zona no es segura, ¿qué lugar es seguro? ¿Dónde encontramos un fucking lugar seguro donde uno pueda transitar, que se rompe el traste para ir a laburar, se levanta a las 5 de la mañana? Ahora ya no es ni a las 5 de la mañana, ni a las 3 de la mañana, ahora es a cualquier hora del día, a nadie le importa nada. Cuando antes decíamos había código entre los chorros, hoy ya no los hay. Entonces tenemos las pelotas por el piso, porque uno se rompe el traste laburando, pagando los impuestos, y lo único que estás cortando clavos es si volvés a tu casa para ver a tu familia sano y salvo, y si la vas a encontrar a tu familia sana y salva. Entonces estamos podridos. Después se quejan, no digo que esté bien, pero después se quejan cuando atrapan a un chorro y la gente los lincha. No digo que esté bien, pero pongan seguridad, muchachos. Estamos hartos. ¿Entienden que estamos hartos? No es difícil de entender. Seguridad. No, la inseguridad está por todos lados. Por una es clara. Tal cual. Hay muchas cosas que hacer. No es que con la seguridad solucionás la desigualdad, que en todo caso también genera la inseguridad. Carla, con la bajada de línea no logramos lamentablemente nada. La bajada de línea no, pero la bajada de línea tiene que ser del Ejecutivo para abajo. Bueno, evidentemente no la hay. Hacia abajo. Bueno, no la hay. Vamos a ver, demos más de un mes. Está bien, pero pará. Es el jefe el que está ahí al lado, él es el que nos encontró. Aquí se acercó Jorge, que es el comerciante, claro. Vos estabas en el momento que pasó. Sí, estaba trabajando acá en el negocio. Viste simplemente la mujer que tocaba bocina para alertar a la gente. Había una mujer acá en la esquina tocando bocina para ver que alguien los separara. ¿Apareció policía? ¿Hubo alguien? No, pero allá estuvo la policía acá, viendo si pasaba algo. En cierta manera no pasa nada, es medio tranqui. Lo que pasa es que el forajido de eso se encontró por todos lados. Ahora, Pablo... Además, el mismo día, a las 7 de la mañana fui a llevar ropa a un hotel en Buenos Aires y Corrientes y un policía entre cuatro le estaban pegando a uno, viste. También, entre varios, mirá vos. Ahora, Jorge, no tiene retorno. Pablo, pregúntale a Jorge qué... Ahí está. Jorge, ¿cómo estás, Májulo Sano? Gracias, gracias, Jorge. Muy bien. No sé quién sos. Májulo Sano. Te escucho todas las mañanas. Gracias. Jorjito, ¿cuál fue la situación que vos viste? Digo, ¿escuchaste gritos primero? Porque los chicos iban caminando, por lo que se ve en el video, iban caminando súper tranquilos y se ve más atrás como 7 pibes. Digo, ¿vos viste esta situación o viste directamente la voltiza? Mirá, primero yo vi... Yo estaba en el sector del doblado y tenía un auto ahí delante, pero se ve la verdad de enfrente y vi que venían cuatro, cuatro o cinco, no sé cuánto era, no los conté, de la costa. Y se cruzaron con dos que venían como del shopping. Y la verdad que no entendía nada, que había cuatro o cinco pegándole a uno solo, tiraron el piso, viste, y una mujer tocando bocina. Cuando reaccioné, bueno, ya todos estaban yendo, pero el mismo día hubo un caso también acá en el centro, porque yo estaba en un hotel llevando toda la ropa del hotel y se estaban matando también. Un policía estaba retando a cuatro chicos que le estaban pegando a uno. Fue todo muy rápido, no hubo tiempo de nada prácticamente. No, 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 no hubo tiempo de nada, no hubo forma de salir, aparte salís, te metés entre cinco o seis y vos estás en el piso también. Sí, claro. Y me llama la atención que todos los casos que mencionás son casos que involucran a chicos jóvenes. Esto en general... Sí, sí, son todos jóvenes. ¿Siempre? Los casos que yo he visto acá, ya te digo, a la mañana, son todos gente joven. Seguimos hablando, ¿no? De alcohol y... Algunos no. Mezclas. No, no, yo no los vi drogados ni tomados. Maldad pura. Por lo que escuché, el flaquito dice que le habían robado el celular, pero el celular tal vez se lo robaron, porque al pegarle se le cayó y se lo llevaron. Sí, pero más de vándalos que de chorro. Claro, es que da esa sensación, como esta cosa de, bueno, agarrá a dos desprevenidos, nosotros somos una patotita. Total podemos. Total no pasa nada. Total nos filman y no pasa nada. Vamos, le pegamos y le estiruramos el celu, pero como un plan divertido, no porque salieron al hogar. Claro. Claro. Pero como para tener una anécdota de las vacaciones. Claro, sí, es... Mirá, mirá, mirá cómo le pega. Pero también te digo una cosa, yo vengo todos los días 4 o 5 de la mañana a trabajar acá al negocio, estoy solo, todo encerrado, y es muy tranquilo, no pasa nada. No. Yo no escucho nada. Sí, y te digo que pasan, principalmente en enero, ya en primero cambian, no hay tanto, pero en enero pasa mucha juventud y pasa normal, yo no lo veo. Siempre habrá alguno que se quiere destacar, ¿viste? Sí, sí, siempre hay uno. Pero esa no es la manera de destacarse de esa manera, trompeando a un pibe, pegándole entre todos, son todos machos así juntos. No, no, estamos de acuerdo con vos, pero vos sabés cómo es la mano, que siempre, viste, cuando somos muchos somos todos valientes. Sí, somos todos valientes. Y Jorge, vos decís, los chicos probablemente venían del mar, que venían de la costa. Venían de la costa, aparentemente venían de la costa, sí. ¿En ese sector hay algún boliche, un balneario, algo o no? La verdad que no lo sé. No te quiero mentir, no, no lo he visto boliche por acá. O tenés en el centro o tenés más en Playa Grande. Perfecto. Jorge, muy amable, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a vos, eh. Gracias, gracias también. Gracias, Pablo, y a la señora que trabaja con vos. Gracias. Gracias, Majo, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Parece que pegaron de aburrido, ¿viste? Que tenés esa sensación, qué pena. En vez del rinraje. Claro. En vez del rinraje. Qué locura.